El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video de Hanyo no Yashahime hablando sobre un tema bastante interesante el cual es por qué no se nos confirma quién es la madre de Towa y Setsuna esto es algo bastante interesante ya que obviamente representará al ship del amo bonito y por obvias razones queremos saber de quién se trata esta persona pero a pesar de que podría resultar bastante lógico no se nos ha confirmado como tal por lo cual en este video analizaremos quién podría ser y el por qué no se nos ha confirmado pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con el análisis como sabemos este es uno de los más grandes misterios que guarda Hanyo no Yashahime algo muy interesante es que en una entrevista reciente que de hecho hice un video general sobre todas las noticias que se nos dijeron en ella se menciona que Rumiko al crear a las dos gemelas Towa y Setsuna no tomó en cuenta a la madre de estas por decirlo así solamente se basó en la personalidad del amo bonito o sea que básicamente lo dividió en dos y como podrán ver sería algo así como el Jin y el Yang del personaje obviamente colocando en Setsuna su lado serio y severo y por otra parte en Towa ese lado amable que casi nunca nos mostró claramente ese lado que no podíamos ver y que solo mostraba en ciertas ocasiones por lo cual al intentar dividir la personalidad de Seshomaru fue como creó a Setsuna y a Towa y de hecho también en el diseño ya que ambas son más parecidas a Seshomaru y no se puede como tal saber por medio de su diseño quién es su madre por esto mismo aunque una vez que ya las había creado recordó que también tenían una madre y que obviamente tenían que tener rasgos de esta por lo cual ellas a pesar de tener muy pocos sí tienen ciertos parecidos con ella claramente aún no se nos revela quién es y lo más importante de esto es que al parecer Rumiko sigue este patrón ya que si pensamos en Moroha también es muy igual a Inuyasha y no tiene casi nada que se parezca como tal a Aome ya que como tal incluso su ropa no es de una sacerdotisa y más que nada parece que fuera la ropa de Inuyasha pero con una versión de chica de hecho incluso creo que hay una imagen de Aome cuando se vistió con la ropa de Inuyasha y se parece bastante a este traje por lo que puedo decir que de hecho Moroha es como Inuyasha pero en versión mujer y con el cabello negro o sea cuando Inuyasha era completamente humano y no solamente esto sino que también el mismo Hisui se parece más al monje Miroku que a Sango prácticamente es la viva imagen de este pero ahora sí vamos a explorar más el por qué no se nos confirma quién es la madre de estas dos niñas ya que como primer punto sabemos que son híbridas por lo cual esto nos quiere decir que la madre tendría que ser humana es por eso que podemos deducir quién podría ser la madre la cual sería Rin ya que es la opción más lógica para formar pareja con Seshomaru además de que en el live de Seshomaru y Rin se nos muestra una carta de Jaquen en la cual se nos dicen cosas bastante interesantes ya que le está mostrando una felicitación a Rin por su boda o algo por el estilo obviamente esto nos haría pensar que su boda fue con Seshomaru pero no se nos confirma nada además de que no es seguro que la felicite exactamente por esto además de que también se nos muestra la relación que tenían Jaquen y Rin la cual sería más que nada como la de un padre hacia su hija y esto nos estaría insinuando que la relación entre Seshomaru y Rin no era como la de estos dos personajes y que realmente representaba algo más pero aún con todo esto siguen habiendo bastantes problemas para que estos dos sean pareja primero que nada en la serie original no se nos muestra una relación romántica como tal entre estos dos más que nada es una relación de amor puro y lo más cercano que pudimos ver a romanticismo es cuando Seshomaru dice que Rin es lo más importante para él claramente cuando esta está a punto de morir además tenemos una carta que fue enviada por Seshomaru hacia Rin en la cual se nos expresa de mejor manera los sentimientos que él tiene por ella pero esto no pasa directamente en el anime sino que más que nada es un extra ahora si Rin si fuera la esposa de Seshomaru tendrían que tener algunas razones por las cuales no se nos revela esto y creo que una de las principales sería que no quieren relacionar a la Rin pequeña teniendo una relación amorosa con Seshomaru ya que sería un tema que podría generar cierta polémica esto es debido a que la mayor cantidad de fans de la serie se quedaron con la imagen de la Rin pequeña y como sabemos en este tiempo son algo sensibles con ciertos temas y justamente que se nos muestra una relación entre Seshomaru que ya es un adulto con Rin que era una niña pequeña sería bastante polémico un ejemplo de esto es lo que pasó en Sakura Car Captor muchos sabemos que este es un anime en la cual se nos mostraba variedad de relaciones amorosas claramente muchas de estas fueron bastante polémicas principalmente una de estas que es la relación entre el profesor Yoshiruki Terada y Rika Sasaki la cual era su alumna lo más importante de esto es que cuando salió Sakura Clear Card se nos mostró la eliminación de este ship ya que el profesor Terada ya no salió en este anime por lo que podemos decir que fue totalmente eliminado de la serie y por otro lado Rika sale en muy pocas ocasiones y casi no se le hace mención es por eso que básicamente este ship fue básicamente eliminado debido a lo polémico que era y que realmente representaba una relación muy poco natural y demasiado forzada hacia los fans o al menos eso es lo que pasaba con esta pareja por lo cual es muy probable que no quieran que pase eso mismo con Seshomaru y Rin claramente al mencionar esta relación no estoy diciendo que la relación de Seshomaru y Rin fuera igual a esta porque sabemos que sinceramente la relación que se nos mostró en Sakura Card Captor en aquel entonces si estaba mal y eso es justamente lo que estoy diciendo quieren evitar que el Seshomaru y Rin sea igual a esto es por eso que lo más probable es que estén pensando en primero presentar a Rin como una adulta y que ya no haya problemas con esto para demostrarnos que ya dejó de ser una niña hace muchísimo tiempo y que ahora ya podrían formar una pareja como tal y es así como posiblemente tengamos aún más contexto entre la relación de estos dos personajes pero claramente existe otra posibilidad de la cual estoy completamente segura que no les va a gustar y es que realmente es muy posible que todo este misterio que se esté armando es para mostrarnos a un nuevo personaje el cual sería la madre de las gemelas además pensé en algo y es que la madre de las gemelas podría tratarse de este nuevo personaje que vemos en el póster ya que de él no sabemos nada ni siquiera su género por lo cual no podríamos decir si es un chico o es una chica es por eso que muy posiblemente podría tratarse de la madre de las gemelas además como había mencionado en el vídeo que hice de análisis de los nuevos personajes mencioné que la vestimenta que llevaba este personaje no era parecida a casi ninguno de los diseños que habíamos visto antes demostrándonos que muy posiblemente se tratase de un aldeano o aldeana ahora mencionando las razones del por qué harían esto una de las razones sería el quitarse el problema que ya había mencionado antes porque sería muchísimo más sencillo emparejar a Rin con Kohaku ya que tiene edades muy similares y cuadraría también con la carta de Jaquen por lo que al hacer esto lo único que les faltaría es tener un chip para Seshomaru sé perfectamente que todo esto sería muy doloroso pero significaría que en realidad Rin sirvió para que el corazón del amo bonito se abriera hacia los demás y provocó que olvidara todo ese odio hacia los humanos y tratara de acercarse más a ellos tal vez incluso Rin sea la razón de que conoció a esta humana de la cual no sabríamos nada claramente eso no significaría que ellos dejarían de ser cercanos sino que lo seguirían siendo pero no de una forma romántica como todos creíamos además un detalle que refuerza aún más esta teoría de que Rin no sea la madre es el color del cabello de las gemelas ya que sabemos que tienen mechones de color rojo los cuales realmente no cuadran con casi nada tal vez podríamos relacionarlos con las marcas que tiene Seshomaru en las mejillas pero no creo que sea muy posible esto y es más probable que Rumiko los haya agregado una vez que se dio cuenta de que no había puesto nada sobre la madre aunque eso sí, seamos honestos sé perfectamente que todo el fandom odiaría la idea de que Rin y Seshomaru no estuvieran juntos de hecho estoy totalmente de acuerdo en esto porque me decepcionaría que hubieran hecho tanto hype para saber quién es su esposa y que al final no fuera Rin la verdad sería una decepción pero como sabemos la última palabra la tiene Rumiko así que tenemos que esperar a que ella nos lo confirme pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video no olviden dejarme en los comentarios qué piensan sobre este y qué teorías tienen sobre Hanyo Noya Shajime además, ¿creen que realmente Rin no sea la esposa de Seshomaru? ¿y estarían de acuerdo con esto? ¿o sinceramente no les gustaría que esta idea fuera real? pero bueno, si les gustó el video dejen su like además de suscribirse si no lo están para que reciban las notificaciones del canal no olviden compartir con sus amigos el video para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a y ahora sí, ya sin nada más por añadir bye bye